Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 85 Señor, has sido bueno con tu tierra. Hiciste volver a los cautivos de Jacob. Suprimiste la deuda de tu pueblo. Perdonaste totalmente su pecado. Depusiste todo tu furor. Y volviste del ardor de tu cólera. Restablecenos, Dios Salvador nuestro. Pon fin a tu resentimiento con nosotros. ¿Estarás siempre irritado con nosotros? ¿De edad en edad proseguirá tu cólera? ¿No volverás acaso a darnos vida para que tu pueblo en ti se regocije? Haz, Señor, que veamos tu bondad y danos tu salvación. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores, con tal que en su locura no recaigan. Cerca está su salvación de los que le temen, y habitará su gloria en nuestra tierra. La gracia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad, y del cielo se asoma la justicia. El Señor mismo dará la felicidad, y dará sus frutos nuestra tierra. La rectitud andará delante de Él. La paz irá siguiendo sus pisadas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy me levanto, tengo salud, tengo vida, tengo miles de bendiciones y razones para darte gracias. Te doy gracias, te doy gracias por el descanso que me has otorgado, y por permitirme ver la luz de un nuevo amanecer. Te doy gracias de corazón, por la comida que pones en mi mesa, por el techo que me protege, y por cada una de las personas que amo. Muy especialmente, amado Señor, te doy gracias por cada uno de mis hijos. Mi amado Señor, que en este día que inicio, comienzo esta oración pidiéndote, suplicante, por cada uno de mis hijos. Amado Señor, aléjalos de todo mal y de todo peligro. Amado Señor, por favor, guía el andar y haz que el camino que recorran mis hijos no den un solo paso en falso. Tú serás la verdad que les oriente a lo largo de estas horas, y la fuerza que mis hijos necesitan para afrontar cada momento difícil que se les presente durante este día. Por favor, amado Señor, dame valor, paz, sabiduría, y hazme un instrumento de tu obra. Permíteme, amado Señor, a mí, ser comprensivo, paciente y bueno. Toma mi mano y guíame por la senda que me lleva a alcanzar mis sueños, y concédeme la dicha de vivir una vida plena, próspera y abundante. Amado Padre Celestial, ayúdame a obrar con buenas intenciones, otórgame la gracia de ser justo, y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Vísteme de tu bondad y permite que durante este día yo refleje tu amor inmenso y misericordioso. Te pido también por todos aquellos que inician este día con dificultades o preocupaciones, especialmente por todos mis familiares y mis seres amados. Señor, te suplico que derrames una lluvia de bendiciones sobre el mundo que tanto necesita de ti, y que cada vez más personas puedan sonreír. Inicio mi día con la certeza de que mi oración ha sido escuchada, y que quien a ti se acerca con humildad y esperanza, recibe respuesta a sus súplicas. A tu santo nombre encomiendo cada una de mis acciones, y sé que con tu amorosa protección no tendré nada que temer. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración, por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar, en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama. Amén.